DIMENSIÓN COSTELLA Chavalas, hoy es el cumpleaños de la abuela Aquí detengas, hacemos con un regalo ¿Y vos crees que vayamos a encontrar algo ahí? Sí papi, apúrese que no va a agarrar la tarde Música El regalo de la abuela Recuerden, en supermercado San Judas Todo bajo un mismo techo Música